¡Necaja vs Atlas! ¿Dónde se puede estar viendo este partido tan prometedor que se disputará este domingo 14 de enero? Pues en este video vamos a responder a las preguntas ¿Cuál es el horario para este juego? ¿En qué canal de televisión o vía streaming lo podrás sintonizar? Y además ¿Quién se estima que vaya a ganar este partido? Pues ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles La Liga MX ha dado inicio y en esta ocasión el torneo clausura 2024 dice presente La jornada número 1 reúne a los clubes Necaja y Atlas como el primer partido para este domingo 14 de enero desde el estadio Victoria Aguascalientes El horario para ver este juego es para México y Centroamérica a las 6 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 de la noche Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 8 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche Y en el caso de España a las 12 de la madrugada del día siguiente Es de aclarar que este partido es muy importante para ambos clubes Pues tienen que garantizar no solamente sumar buenos goles Sino también buenos puntos si quisieran iniciar un torneo clausura bastante prometedor El pronóstico para este juego se estima que vaya a ser un empate de un gol versus un gol Sin embargo cualquier cosa puede pasar Ahora, ¿Dónde se puede estar viendo este partido? Lo podrás sintonizar a través de la señal de VX, VX Premium y el canal de Aficionados Ahora, ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete a este canal para estar informado de todo este juego y más Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo